Estas son las opciones de Sandra Ortiz tras su intento de interrogatorio en la Fiscalía por el caso OLGRE. La ex alta asesora para las regiones debe decidir si colabora con la justicia o se enfrenta a Olmedo López y Sneded Finilla, lo que están haciendo todos los altos funcionarios del gobierno mencionada. Temo por mi niña y por la vida de mis hijas. Esas fueron las palabras con las que Sandra Ortiz, la poderosa mujer de Boyacá que llegó a ser alta asesora para las regiones del presidente Gustavo Petro, reapareció en las últimas horas frente a la Fiscalía General en Bogotá para ser interrogada en calidad de indiciada por el caso de corrupción más grave de la administración desde que la izquierda llegó al poder. Luego Ortiz recriminó a los medios de comunicación visiblemente afectada por lo que considero un perfilamiento sin pruebas que ha llegado a poner en riesgo su integridad. Sin embargo, Ortiz no respondió las preguntas de los periodistas que la cuestionaron insistentemente sobre los chats que mantuvo con Sneded Finilla para tener una reunión privada en la habitación 2.312 del Hotel Tequendá y las acusaciones de ser la mensajera del senador Iván Námeh con el fin de llevar de 3.000 millones de pesos de la corrección de la Unidad Nacional para la Gestión de Ríos. Hasta ahora la Fiscalía anunció una investigación en su contra, por lo que este es el primer paso de lo que podría convertirse en un proceso con grandes repercusiones para Ortiz. La primera cabeza en el escándalo de la que el gobierno decidió prescindir. En sus primeros comentarios a la prensa, la ex asesora pareció tener una estrategia de negar las acusaciones en su contra y enmenderse de las delaciones de Olmedo López y Sneded Finilla. El colombiano le preguntó a su robado Pedro Aguilar, que la acompañó a su lado durante toda la trayectoria en el búnker, pero este no contestó a los chats. La pregunta que queda es si Ortiz estaría dispuesta a empezar una colaboración con la justicia que le pueda significar un principio de oportunidad, y en esa línea podrían temblar otras cabezas del gobierno, o si definitivamente elegirá enfrentarse a Finilla y López con la carga de evidencia que ya tiene la fiscal del caso, aseverar lo que hubo una organización criminal para la corrupción. Ortiz se trató de mostrar tranquila en un primer momento, pero cuando los periodistas que la esperaban le hicieron preguntas, se quebró. Acusó a la prensa de tener una campaña en su contra y dijo, muestren las pruebas y yo mismo las llevo a la fiscal y las entrego. Su abogado le recomendó no hacer más comentarios ante las cámaras, pero ya insistió. Soy una mujer honesta, digo. Las opciones que tienen. Si Ortiz decide enfrentarse a López y Finilla, como hasta ahora lo han hecho todos los demás aplicados, entre ellos Nale y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, la fiscalía podría formalmente iniciar un proceso para imputarle cargos y pedir un juicio. Ese camino dependería del detalle de las evidencias que hayan presentado los ex directores de la UNGD en su contra. Por ahora se conocen los chats en los que ella misma le solicita insistentemente una reunión a Olmeo López en una habitación del hotel Tekken Dam y la versión de Finilla que señala que él habría recibido órdenes de su jefe para entregarle los 3 mil millones que consiguió primero de un crédito en efectivo y puso pinturas negras. Acuérdese, doctora Sandra, me demoré dos días entregándole. Apeló Finilla en una de sus visitas a la corte. Si la fiscalía tiene evidencia de fondo, el caso podría terminar con una condena en contra de la excongresista, que tiene 20 años de experiencia en política. Por el contrario, si decían colaborar con la justicia, tendría que buscar un principio de oportunidad para que la fiscalía no crezca beneficios pedales. Eso, tal como en los casos de López, Finilla y el contratista de los carotanques requieren relaciones con otras personas, que tendrían que tener la condición de ser el mismo rabo de Ortiz o superiores, y las pruebas de fondo que acompañen su versión. Los compañeros de Ortiz se han dependido de todas las acusaciones señalándolas de pasas y arremetiendo contra López culpándolo del escándalo. En esa estrategia se encuentran el exministro Luis Fernando Benaz, el ministro Ricardo Boñita, el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y el director de Función Pública, César Augusto Manrique. Ortiz, además, está atravesando por el duelo de la muerte de su excompañero Pedro Aguilar, un acaudalado esmeraldero de su región que recibió un disparo de un franco tirador en el primer hecho de este tipo registrado en Bogotá. Lo que no quedó claro es porque Ortiz dijo que su vida y la estrategia se encuentran en riesgo y que podría generar esa situación. Esas serían algunas de las preguntas que le responda al ente acusador. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.